Parece que el único episodio que aconteció en la República Argentina en las últimas 48 horas fue el partido de River Boca, que no se jugó. ¿Cómo se llega a esa situación? ¿Cómo se llega a esa situación en la cual no se puede custodiar un micro? La misma policía, la misma prefectura, la misma policía de seguridad aeronáutica, todos los que participaron policías de la ciudad, policía federal, prefectura, gendarmería, toda esa gente no pudo custodiar un micro. Ahora, el problema no somos los argentinos, el problema no somos los que vivimos apasionadamente el deporte y específicamente el fútbol, no, mentira. No es qué desastre Argentina que no podemos organizar un partido de fútbol, no, no, no. Hay personas con nombre y apellido que no pudieron organizar la llegada de un micro a un estadio de fútbol. Acá hay premeditación y alegocía y lo que tiene que haber son sanciones, hay responsables. Mauricio Macri, ex presidente de Boca, presidente de la Nación, que de lo único que parece hablar con cierta importancia es de fútbol. No hay presidente del mundo que se reúna con Mauricio Macri que no tenga que soportar la imbecilidad del presidente de un país hablándole todo el tiempo de fútbol. Y mire que a mí me gusta el fútbol, ¿eh? Pero claro, no soy presidente y si me reúno con otro presidente el tema no es el fútbol. Responsabilidad de Macri, responsabilidad de Patricia Bullrich. ¿Alguien me puede explicar qué hacía la prefectura naval argentina en Libertador? En la avenida Libertador, que hubo una inundación, tuvieron que llegar en lancha, ¿qué pasó con eso? ¿Qué hacía la prefectura? La prefectura naval argentina no es la fuerza policial de agua la que garantiza la seguridad en los ríos, en los mares. No es eso. En los ríos internos en realidad, ¿no? Esa es la función de la prefectura. ¿Qué hacía ahí, en la avenida Libertador, la prefectura? No tiene nada que ver Bursaco, como les decía, funcionarios, el segundo en la línea de mando del Ministerio de Seguridad de la Nación y dirigente de River Plate, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Martino Campo, que también es procurador de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, es el jefe de los fiscales que tienen que investigar lo que sucedió. Toda la impericia, todas las irregularidades que hubo en el operativo del sábado lo tiene que investigar la fiscalía. ¿Y quién depende? De la Procuración. ¿Quién está al frente de la Procuración con licencia ahora? Martino Campo, que además es el hombre que tiene que ser investigado. Un fenómeno. Pero además Martino Campo, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, está puesto ahí, ¿sabe por quién? Por Daniel Angelisi, por el presidente de Boca. Es un militante directo y predilecto del presidente de Boca, que es el máximo operador en la justicia, en el poder judicial que tiene el macrismo. ¿Qué quiere decir Horacio Rodríguez Larreta cuando sale en una conferencia de prensa ayer diciendo las responsabilidades de la ciudad? ¿Y? ¿Qué hacemos? Si hay responsabilidad en la ciudad, en los daños y perjuicios que le ocasionaron a cientos de miles de personas, millones de personas. Porque si uno empieza a abrir el abanico, a estirar el acordeón, se va a encontrar que la cantidad de gente perjudicada perjudicada es inmensa, porque son todos aquellos que iban al estadio y no pudieron ver el partido, que estuvieron horas y horas ahí dentro, sin que nadie les explicara nada. Por supuesto que es la empresa televisiva la que había vendido la publicidad, por supuesto que son los jugadores lesionados en primera instancia, en fin, los comerciantes, todos los que tuvieron que levantar actividades culturales, por ejemplo, el día sábado o el día domingo, los dos días tuvieron que levantarla. ¿Usted cree que no pasó eso? Sí pasó eso en la ciudad de Buenos Aires. Se tuvieron que reprogramar actividades. El día sábado mucha gente que tenía espectáculo dice no, nos podemos porque se juega el superclásico, la gente no va a estar, hay medidas de seguridad. Eso pasó. Lo corrieron para el domingo y el domingo lo volvieron a levantar. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo de ese lucro cesante, por ejemplo? Y además tuvo suerte Rodríguez Larreta. Porque en el momento en el cual se produjo el pico de los incidentes, en la llegada del arribo del micro que transportaba a los jugadores de fútbol del plantel de Boca Juniors, alguien, algún cráneo, alguna mente brillante, decidió cerrar las puertas de la cancha de River. Se olvidó que había decenas de miles de personas afuera intentando ingresar, pero que sobre todo había decenas de miles de personas, más de 60.000 personas adentro del estadio. Ese mismo estadio en el cual hace muchos años atrás se registró uno de los hechos más luctuosos, más trágicos, más dramáticos de la historia del deporte argentino o de la historia de las tragedias en la Argentina, que fue el llamado caso Puerta 12. ¿Por qué? Porque en aquel momento también en un partido entre River y Boca alguien cerró las puertas del Monumental y cuando la gente quiso salir, decenas de personas murieron aplastadas contra esas puertas cerradas. Si la responsabilidad es de quienes administran el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el área de seguridad, alguien tiene que hacerse responsable. Porque lo que pasó no fue nada. Fue algo muy serio.